Vamos a la dirección de la Policía Nacional porque las autoridades entregan detalles sobre la captura de varios sicarios que trabajaban al servicio del extraditado alias Valenciano. Ricardo, regreso con usted adelante con la noticia. Karen, hasta ahora las saludos de la Dirección General de la Policía porque se entregan detalles de la captura de seis sicarios, digamos, vinculados con el extraditado Valenciano. Seis personas señaladas de homicidio, narcotráfico y extorsión, entre ellos alias J.P. Escuchemos lo que dice el General Rodolfo Malomino frente a este tema. Esta banda ha incorporado igualmente la captura de seis delincuentes vinculados a accionar criminal, al homicidio agravado, a la extorsión, el narcotráfico y en todo esto un concierto para delinquir. ¿Qué hemos venido encontrando allí? Que es básicamente una organización criminal dedicada a ofrecer servicios de ajusticiamiento de cuentas, de cobros mediante intimidación, asociados a narcotráfico y también lamentablemente estamos frente a un hecho en donde estas personas incluso llegaron a cometer y admitido por ellos equivocación de víctima y personas inocentes terminaron siendo víctimas de la acción criminal de estos sujetos. Yo quisiera... Elena, estas seis personas capturadas están sindicadas de 17 homicidios selectivos y también de extorsionar a gran parte de habitantes de la costa atlántica de nuestro país. La muerte a la que se refería el General Rodolfo Malomino por equivocaciones, incluso de estas bandas, era del cantante vallenato Hernando Rafael Polaco Rodríguez en noviembre del año 2008. La información que tenemos a esta hora es de la dirección de la Policía Nacional, contenido de este conmando. Gracias, Ricardo. Y con la fuga de la excontralora Sandra Morelli, quien partió rumbo a Italia, ya son cuatro los altos funcionarios del Estado que abandonan el país, huyéndole a la justicia que los requiere. Todos argumentan persecución política para no responder por los delitos que se les ha imputado. La excontralora Sandra Morelli se convirtió en la cuarta alta funcionaria que salió del país para escapar de la justicia. El pasado sábado Morelli tomó un vuelo a Estados Unidos y luego a Italia, luego de expedir un comunicado en el que señalaba que no tenía garantías en el proceso que adelanta la Fiscalía. El alto funcionario en huir de la justicia fue el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, presunto responsable de la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana en 2007. Desde entonces se esfumó y nada se sabe de él. Al parecer estaría refugiado en Canadá. Sus pasos fueron seguidos por la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, presunta responsable de las interceptaciones ilegales del DAS a magistrados y opositores en el gobierno de Álvaro Uribe. Cuatro años después y a pesar de que la Corte Suprema de Panamá declaró improcedente el asilo, las autoridades de ese país negaron su extradición. De María del Pilar Hurtado no se sabe nada si permanece en Panamá o en Costa Rica. A ello se suma el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien el pasado mes de julio huyó a Estados Unidos para abeir la sentencia a 17 años de prisión que le impuso la Corte Suprema de Justicia por su responsabilidad de los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros del programa Agroingreso Seguro. Y en Noticias del Mundo, el presidente Obama ordenó el envío de 350 militares más a Irak para reforzar la seguridad de su embajada en la capital de ese país. El presidente estadounidense, Barack Obama, ordenó un nuevo envío de 350 efectivos militares a Baghdad para proteger las instalaciones diplomáticas y a su personal. A pocas horas de que el grupo terrorista Estado Islámico divulgara un nuevo video donde se emite la decapitación de otro periodista estadounidense, Obama, mediante un comunicado, dijo. El envío de nuevos soldados garantizará la seguridad de las instalaciones diplomáticas en Baghdad, así como la seguridad de nuestro personal. Con esta nueva decisión, el personal militar estadounidense en Irak sumó más de un millar una presencia reforzada desde que estalló la actual crisis con los yihadistas del Estado Islámico. El presidente Barack Obama señaló que consultará con sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte nuevas acciones contra el grupo Estado Islámico.